¡Hola, oligarcas navieros griegos! ¡Qué bonito vivir en Europa, eh! ¡Cómo mola! Están al lado del pensamiento único. Miren, nos están diciendo que el G7, nos está diciendo el G7, que es inaplicable el límite. Es raro, porque son tan poderosos que deberían poder aplicar cualquier cosa. ¿Cómo puede ser que ahora no consigan aplicar el límite del G7? Y sobre todo, si no puedes aplicar el límite, ¿por qué no lo has reducido? De 60 a 20. Miren, el límite del G7 es totalmente aplicable, pero los oligarcas navieros griegos no quieren que se aplique el límite del G7. Y habrá un momento en el futuro en el que entenderemos por qué no quieren y a quién han convencido de que no se quiera. Pero la realidad es que el mayor punto de salida del petróleo de Rusia son sus puertos del Báltico.